...torsionar el espacio-tiempo, ¿qué haces? ¡Taco bien atropeado! ¡Taco bien atropeado! ¡Taco! ¡Taco bien atropeado! ¡Taco ya he caído! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escopeta de aliento de dragón, pensé que decía escopeta de aliento de droga. ¡Ahí volá! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ¿sabes flotar para el vivo, o sea, en directo? Oh, ya intentamos hacer como 30 minutos y ya funcionó. Y bueno, no estás en vivo, es realmente vio. No sé también. Bueno, estás viendo porque no estoy en la playa. Me estás diciendo en serio que estás haciendo un directo a la zona de la noche. A la zona de la noche. A las 1. Encima de la noche. ¡Luca aprende a hablar! Esa es la 1 de la mañana. No pensé la 2 de la mañana. Esa es la 1 de la mañana, no a las 1. Ah, no es Facueste. Dale, no, no, Luca, por favor, para el vivo. Para el vivo, Luca, por favor, pensad en mis seguidores. Bueno, para el vivo te voy a matar. No, 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 no El que no, hey chicos, el pedotuito que no habla es Marcelito, nada, no tiene dinero porque no se puede comprar uno No puede ser, flipen eso, por favor, flipen eso, flipen eso Ay, qué, suspenso, esto va a ser mío, no me di cuenta Ay, mira, perdona La cogera está llena, con tu vientra, con tu vientra, hoy nada se afirma Mano, invítalo a Leo, seguro que se está atreviendo pedo Leo se suele ir a dormir a las 9 de la noche Suscríbanse al canal de DJ Electronics Noooo, no, no, no tienes una ayuda, pero ahora no tienes tu papá con mi mamá Y ni siquiera, no eres un papá No, solo mi tío está Fijita, si fue mi papá y yo me lo mando ¡No quiero suscribirte a tu papá, boludo! Créa tu put para eso, boludo Quiero hacer el gameplay tipo, pero necesito una camarita extra para grabar y el juego mientras me grabo la cámara Esto es como hago para poner mi cara y el juego así Ah, desinstalando formas Cuéntenos con la placa, morro Dale, espuma, por favor, déjeme la desmontar Oh, yo vuelvo al centro Dale, dale, por favor, déjeme la desmontar Paco, por favor, déjeme la desmontar Muestra mi gran habilidad Ah, pero boludo, necesito que se pongan en esa esquina que dices Oh, le metí balas de plumo en el ojete Así es, no Tengo un rey calor Y una re fatiga loco Ah no, sos rey bruto mano No, no, que puto ¡Ay que no, no ves hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué paso? ¿Qué dice mal? ¿Qué dice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué haces mal? ¿Qué pasó? Se salió mal ¡Está re duro el Inuco! ¡Rulé! ¡Rulé! ¡Está re duro el Inuco! ¡No! ¡Rulé! ¡Grande Diego! ¡Maradou! ¡Maradou! ¡No se ve! ¡Yo dije que tarde, moro! ¿Con esa cara de pelotudo puede hacer eso? ¡Maradou! 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 ¡Creo que no, esperen! ¡Que velo! ¡Creo que no! ¡Creo que no! ¡Sí! ¡Nadie conectado hasta ahora! ¡Sí! ¡Tu bolsillo está jugando a Minecraft! ¡No vayas a Minecraft! ¡No seas puta! ¡Dale! ¡No vayas a Minecraft! ¡Nooo! ¡Yo puedo hacer lo que yo quiera! ¡No vayas a Minecraft! 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 como el profe si lo voy a agendar como el profe le va muy bien a Facu le voy a poner Gerardo y si pueden por favor agéndenme como el Tona mano agéndame como el Tona el Chilino Gerardo Gerardo Pablo Escobar no, el profe el si llegan a comprar algo de la tienda recuerden usar mi código gordo se llama literalmente gordo por mi el profe Chale si pueden usar mi código de creador que ya me lo dieron amigo como me puse el IDP que es 30 el apoyo a un creador se me puso gordo literalmente si pudieras por favor pongan mi código de creador es gordo literalmente gordo es gordo ya me lo dieron ya me lo dieron no jodas no jodas ah no me compre esto en nombre de tu código es que te lo compraste antes no jodas bueno pero igual se salga con la tu código si pido puso en realidad no pisao bueno contámoslo bueno voy a minecraft no dale dale lucan no si amigo espera 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 no nos venimos a este espera 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 no el ovos no espera ahí se supone que ahí estamos hola 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 alex hola alex a su familia hola alex hola alex todo bien alex todo bien alex 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 dame tu código de tu cuenta en tu cuenta asi no te hackeare wow wow que hacker wow que hacker si vamos a hackear van a hackear los pavos puta te creia hacker te podes traer al freefire no tipo se va a ser re fácil estaba de tu cuenta mira no te veas la última parte el que me ha hecho linda t